Ya viene Noticias en Milodón TV Condominio Natales de Inmobiliaria Epco, OM Corp Ubicado en Avenida Costalera Pedro Mont, esquina Yungay Es un proyecto habitacional, turístico y con identidad local Que busca rescatar la historia de Puerto Natales Ofrece grandes comodidades y espacios en un entorno único y en un ambiente acogedor Sus edificios de solo 4 pisos, más mansarda Tiene departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios De 35 a 89 metros cuadrados Cocinas equipadas, calefacción central Ventanas de termopanel Parrillas a gas en las terrazas según modelo de departamento Ascensor, piscina cubierta y climatizada Sala multiuso, quincho y estacionamientos Cotiza online en www.condominionatales.cl Coescríbenos al correo marcelamiranda.propiedadesarecheta.cl O solicita asesoría al teléfono más 56 9 93 25 38 01 O al más 56 9 83 83 15 67 Consulte su modalidad de pago del pie con tarjeta de crédito Condominio Natales de Inmobiliaria Epco, OM Corp Construye Epco y vende Arecheta Propiedades Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad Contamos con una amplia experiencia y dedicación Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles Como empresa realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria San Silvestre Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio Les esperamos en O'Higgins 770 Simplemente cuente con nosotros Atención, ofertas en Superfruit Cerveza importada Choffer Hoffer 1.090 pesos Alimento para mascota Cachupin 15 kilos 10.500 pesos Comfort Elite Ultra 1.990 pesos Nescafé Tradición 3.990 pesos Telito Las 100 bolsitas 2.990 Fideos en remo Y salsa Lucchetti 1.990 pesos Detergente Magimatic De un kilo 820 pesos Pack de pomarola 6 unidades 2.680 pesos Toallitas Huggies 880 pesos Jabón hipoalergénico Giselle 3 unidades Por 1.490 pesos Teclub 2.290 pesos Lomitos de atún Al agua y aceite 990 pesos Tuco de carne 890 pesos Superfruit 100% natalinos Nuestras jornadas magallánicas Llevan 33 años En nuestra región Debido a la pandemia Hemos tenido que reinventarnos Y afrontar esta nueva situación Hemos estado ahí Para tenderte una mano Cuando la necesites Hoy más que nunca Necesitamos tu apoyo Ayúdanos a conseguir Que muchos magallánicos Puedan seguir rehabilitándose Este 19 de diciembre Las jornadas se realizarán De forma online Esperamos Para que te conectes Con tu corazón Supermix Supermix Siempre pensando en los natalinos Porque contamos con todos Los protocolos sanitarios Para entregar mayor seguridad A nuestros clientes Hemos dispuesto De una nueva sección De roticería Con productos envasados De diversas marcas En nuestro amplio local Podrá encontrar Todo lo que usted necesita Sección hogar Y decoración Aseo y limpieza Productos congelados Lácteos Bebidas y licores Frutas y verduras De temporada Aprovechen nuestras ofertas Y promociones Todos los días Supermix Carlos Ibáñez 1652 Tienda Isabela Nails Ubicada en Teniente Serrano 397 Puerto Natales Te invita a hacer Tus compras navideñas Aquí encontrarás Maquillaje Excelentes tratamientos Para el cuidado del cabello Productos de cuidado facial Corporal Y accesorios Y gift card Para regalar Trabajamos con todo Medio de pago Dice a sorprender En esta navidad Visita Isabela Nails O solicita tus productos Al más 56 9 91 53 89 956 Contamos con servicio Delivery Llámanos al más 56 9 91 53 89 56 Tienda Isabela Nails Teniente Serrano 397 Puerto Natales Servicio Cahuesca Sanidad ambiental Y control de plagas Empresa 100% natalina Con amplia experiencia En servicios de Desinfección Sanitización Deserratización Y desinsectación Para el sector público Privado Y domiciliario Contamos con personal Capacitado Y equipos de primera generación Como nebulizadores ULV Bombas de espalda De pulso Y combustión Tratamientos térmicos Para sanitización Y desinsectación De las principales Plagas urbanas Como tijeretas Arañas Roedores Roedores Cucarachas Y chinches A través de vapor De alta temperatura Muy pronto Incorporaremos Tratamientos Con ozono Y UV Servicios Cahuesca Somos profesionales A su servicio Llámenos y solicite Su visita En forma gratuita A los números Más 569 9480 6416 Y más 569 3557 9668 O escríbanos a ServiciosCahuescar ArrobaYahoo.com ¿Ya conoces El servicio Delivery De carnes natales? Agréganos Al Whatsapp De pedidos Más 569 3940 5292 Preparamos Tu pedido Y te lo entregamos En la puerta De tu casa También nos puedes Visitar En nuestros locales De Baquedano 363 Y O'Higgins 599 Cumplimos Con todos Los protocolos Sanitarios Para cuidar La salud De nuestros clientes Llevamos A tu hogar Los mejores cortes De carne patagónica Exquisitos Menús Todos los días Y si le faltó Algo más Contamos con Abarrotes Productos Congelados Lácteos Y mucho más Recuerde que puede Utilizar Nuestros servicios Delivery Más 569 3940 5292 Carnes natales Mercado Patagónico Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 Y su nuevo local De Burmes Esquina Ricardo Gran variedad Gran variedad En cortes En vacuno Cerdo Y capón Costa Lomorizo Y vetado Costillas Cazuela Oso Buco En roticería Pollos Y gallinas Chorizos Regionales Longaniza Y costillera Ahumado Y ankihue Destacamos Destacamos Nuestra gran variedad De cortes Sellados Y al vacío De nuestra propia Elaboración Atendido Por sus propios Dueños Pamela Y Rodrigo Siempre con Excelentes Precios Trabajamos Con transporte De carga Compra Y venta De animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez Dieciséis Igualde Y cinco Ramírez Cinientos Veinticuatro Y su nuevo local De Burmes Esquina Ricardo Kruger A continuación Noticias En Milodón TV Con el auspicio De carnes natales Superfrut Carnicería Don Carlos Supermercado Andino Condominio Natales Supermex Servicio Cahuéscar Y Salón y Tienda Isabela Nails Presentamos Milodón TV Noticias Milodón Comunicaciones presenta todo el acontecer local regional nacional e internacional en un solo lugar Con una mirada más objetiva y veraz El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales Milodón Comunicaciones presenta Milodón TV Noticias Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches Hoy miércoles 16 de diciembre le damos la bienvenida a Milodón TV Noticias Como saben ustedes estamos transmitiendo el noticiero a través de nuestras distintas plataformas que usted ya conoce Milodón TV Canal 46 de TV Red La radio Milodón en Puerto Natales con la 101.9 en Porvenir en Punta Arenas la 97.3 Nuestra radio Recuerdos también la 94.3 y nuestro fanpage Milodón FM Natales Qué importante solo quedan 3 días para las jornadas por la rehabilitación en Magallanes que se desarrollarán este 18 y 19 de diciembre bajo el lema Conectémonos con la rehabilitación Para aportar ya saben pueden hacerlo a través de la app de Jornadas Magallán y con a través de la misma página web Pero antes de empezar vamos a los titulares Estos son los titulares en Milodón TV Noticias Chile autoriza el uso de vacuna Pfizer contra el coronavirus para mayores de 16 años En el matinal arriba a la mañana conversamos con el gobernador provincial Raúl Suazo sobre el balance de su gestión en este año 2020 Ocho nuevos casos de COVID-19 fueron notificados en Puerto Natales según el reporte regional Bueno y después de los titulares estamos de regreso comenzando ya este bloque de noticias Las jornadas por la rehabilitación comenzarán sus transmisiones este día viernes a las 22 horas Se destaca la participación de Fernando Solabarrieta Luis Cara y Karen Dogenbeiler Milodón TV se sumará a la transmisión así que van a poder ver este viernes y sábado las jornadas por medio de nuestro canal 46 de TV Red Pero más antecedentes en la siguiente nota El viernes a las 10 de la noche se dará inicio vía streaming mientras los 8 animadores locales estarán en el Teatro Municipal Para realizar esta versión online se contará con la ayuda de los mismos productores que llevaron a cabo la versión de este año de la Teletón y del evento Vamos Chilenos El director de ITV canal encargado de la transmisión Lorenzo Marusic explicó que estas personas nos van a ayudar a implementar la parte tecnológica con la instalación de un software de última generación El evento se desarrollará sin público en el Teatro Municipal donde solo estarán los animadores el personal técnico y las 6 personas que formarán parte de la orquesta y el coro También aseguró que se tendrá contacto con personas de toda la región En cada bloque tendremos contacto con alguien de las comunas de Natales Porvenir y Puerto Williams También habrá un contacto con los payasitos caminantes cuando vayan a entregar su aporte de las jornadas explicó Marusic Mientras que la coordinadora de este evento Ruth Ortiz afirmó que aprovecharán el avance de la comuna de Punta Arenas a la fase de transición para llamar la atención en las calles Con bomberos vamos a tener cerca de 10 puntos de recaudación en Punta Arenas cuando estemos en la siguiente fase Queremos cubrir toda la ciudad y como el jueves ya vamos a estar más libres lo vamos a aprovechar Nos vamos a desplazar haciendo actividades en la calle para que la gente pueda ver que no solo estamos en las actividades televisivas sino que vamos a estar en cada rincón posible para que la gente pueda hacer llegar su aporte Resaltó ella Cabe destacar que habrá mucha gente invitada tanto de la región como del norte del país entre los cuales destacan los artistas Alex Ubago Los Nocheros Luis Jara Américo Beto Cuevas y María José Quintanilla entre otros Mientras que también estarán los animadores Fernando Solabarrieta Karen Dogenweiler y Carla Ochoa entre otros Y bueno bajo el mismo tenor de las jornadas por la rehabilitación hoy día Julio César Mancilla conversó con Bernardo Barría un caminante natalino ¿Por qué? Porque queríamos saber cómo está para acompañarlos y conversar al respecto la siguiente nota Desde el sábado los caminantes natalinos se encuentran realizando su tradicional caminata por la contingencia el recorrido comenzó desde el kilómetro 50 estimando su llegada a este viernes aproximadamente a las 18 horas en donde como todos los años recorrerán algunas calles de nuestra ciudad para acompañar a nuestros queridos caminantes Julio César Mancilla conversó con Bernardo Barría quien nos señaló Mira Julio Bueno empezamos el día domingo en el kilómetro 50 llegando al kilómetro 90 el día lunes empezamos en el 90 y llegamos al 125 y exactamente ahora nos encontramos en el kilómetro 165 Bueno como tú has dicho ha sido un año difícil en todo sentido pero como dicen por ahí un caminante la gente natalina es de otra raza así que yo creo que llegando más a nuestra tierra como decimos nosotros bajando el cordón narauco es tierra derecha para nosotros claro así que esperando llegar a esa a esos kilómetros para poder así llegar a a un buen puerto con nuestro aporte Claro Oye Bernardo cuéntanos quiénes conforman el equipo de los caminantes el día de hoy Mira cuando empezamos empezó Walter Bilbao que es nuestro líder Alex Bilbao Manuel Andrade de Punta Arena Ya pero por circunstancia ajena a la organización nuestra tuvimos que hacer un relevo y hoy día me encuentro yo tuvo que venir el mundo Bilbao José Barría que es mi hijo y Jonathan Barrientos bueno y en lo particular Jonathan su hermano está en el centro de rehabilitación él igual hizo uso del centro así que ver jóvenes que se acerquen a vivir la experiencia de la caminata y que ocupen el centro es bien gratificante mira bien dices tú se ha notado la baja de tránsito vehicular pero aún así la gente para por sí sola a dejar soporte de repente sus ánimos cosas para que nosotros podamos alimentarnos y que se agradece pero igual quiero invitar a la gente que tenemos un número de cuentas para que hagan soporte virtual para que nos puedan cooperar y así aumentar nuestro aporte claro excelente entonces te dejo los micrófonos amigo de Bernardo para que hagas la invitación a toda la comunidad que los está viendo y que también los está esperando está esperando hasta arriba del día viernes que es tan importante para toda la comuna de Natales ya Julio mira tenemos un número de cuenta que es el 91900243915 del Banco Estado a nombre de Club de Leones Cruz del Sur el RUT 71149500-2 correo electrónico bingojornadas arroba gmail.com este hay que dejar claro que esta cuenta todo lo que ingrese va a ser en directo aporte de la de la caminata claro eso es como para que ustedes esta cuenta es de uso exclusivo de los de los caminantes y va directo a lo que son las jornadas de rehabilitación así ustedes más o menos tienen un catastro de todo lo que lograron reunir ¿cierto? sí incluso en nuestras redes sociales en particular yo en lo particular aparezco en Facebook como Narin Natales ahí he compartido el número de cuentas donde pueden hacer soportes virtuales así como el mundo Bilbao todos los chicos los caminantes los que nos siguen caminantes natalinos igual están todos ahí aparecen los datos para poder transferir bueno y continuamos con más noticias Chile autoriza el uso de la vacuna Pfizer a partir de los 16 años el Instituto de Salud Pública ha autorizado esta tarde la vacuna contra el coronavirus pero más antecedentes en la siguiente nota en la discusión en donde estuvieron involucrados 22 médicos de distintas especialidades y químicos farmacéuticos y que comenzó hoy miércoles 16 de diciembre a las 8.30 horas se votó de manera unánime la aprobación de la vacuna para su uso excepcional por la urgencia sanitaria esta comisión de expertos se pronunció favorablemente a la solicitud de autorización de un uso excepcional por urgencia sanitaria solicitada para la vacuna BNT162B2 presentada por el laboratorio Pfizer sostuvo en la reunión Caroline Weinstein miembro del grupo de expertos externos tras su presentación al analizar los estudios y alcances que se han hecho con respecto a la vacuna de Pfizer además de esto la comisión de expertos también votó la edad desde la cual se podrá vacunar a la población acordando que basándose en los estudios existentes se podrá inocular a la población chilena a partir de los 16 años Heriberto García Escorza director subrogante del Instituto de Salud Pública de Chile destacó este hito al que se alcanzó en el país indicando que este arduo análisis comenzó en Chile el pasado 27 de noviembre cuando llegaron los antecedentes de Pfizer al país hoy el comité de expertos analizó materias súper relevantes como por ejemplo si Chile estaba preparado o no en la logística para recibir vacunas la buena noticia es que Chile sí está preparado Chile tiene hoy en día un sistema adecuado para recibir vacunas que tienen esta logística tan compleja para poder vacunar a la población además de esto agregó también que era importante saber si Chile estaba preparado para la fármaco vigilancia necesaria tras la vacunación de las personas Chile está hoy en la vanguardia y estamos muy contentos con esta buena noticia a diferencia de Estados Unidos en Chile no se llama a esto como aprobación de emergencia sino solicitud para autorización provisional esto se trata de un mecanismo que está determinado en el artículo 99 del código sanitario y que se usa para cubrir una necesidad urgente de naturaleza colectiva derivada de una situación de desabastecimiento o inaccesibilidad a un recurso farmacológico específico la necesidad urgente de proteger a la población chilena frente al COVID-19 tras la autorización se procede a la resolución lo que puede demorar un par de días con esa resolución el laboratorio puede hacer recién la importación de las vacunas presentando el documento ante aduanas según expresó García esperan emitir la resolución oficial a partir de hoy a más tardar mañana con la aprobación se espera que la primera partida de dosis llegue a Chile en una semana más es decir alrededor del próximo miércoles 23 si estas fechas se cumplen el inicio de la vacunación comenzaría en los días jueves 24 y viernes 25 de diciembre según estimaciones la cantidad que llegaría sería inferior a las 3.000 vacunas es decir alcanzaría para unas 15.000 personas entendiendo que son dos dosis las necesarias de inoculación sobre quiénes serán los primeros vacunados debido a los fuertes rebrotes de coronavirus que actualmente hay en el sur del país se ha planteado comenzar una vacunación contra el coronavirus en este territorio a la par con la zona metropolitana el cómo se debe almacenar y distribuir esas dosis que deben mantenerse a una temperatura de menos 70 grados celsius requiere una logística más compleja que las vacunas tradicionales en Chile desde agosto comenzaron los preparativos para afrontar tres desafíos que se presentan el volumen de vacunas a transportar la temperatura que requieren y el nivel de servicio requerido bueno ya casi finalizando este primer bloque de noticias a partir de este jueves las AFP realizarán el primer pago del segundo retiro del 10% a la fecha a nivel nacional las administradoras de fondos de pensiones indican que más del 47% de los afiliados han realizado esta solicitud pero más antecedentes a continuación las AFP iniciaron el trámite de solicitud del 10% de los ahorros previsionales el jueves por lo que millones de chilenos que acumulan montos en las diversas administradoras podrán realizar la operación para sacar parte de sus fondos de pensiones quienes soliciten este segundo giro de sus ahorros tendrán como plazo un año para realizar el trámite el cual es independiente al primer retiro una vez ingresada la solicitud la AFP tiene cuatro días para confirmar la aprobación de la solicitud si esta es rechazada se podrá realizar una nueva solicitud el pago del dinero una vez aprobada se efectuará en dos cuotas para quienes retiren sobre un millón de pesos la primera en un plazo máximo de 10 días hábiles y la segunda también en un máximo de 10 días hábiles una vez concretado el primer pago si alguien solicita un monto menor a 35 UF el pago se realizará en una sola cuota también en un plazo máximo de 10 días hábiles si bien el plazo establecido por ley concluye el 23 de diciembre desde la Asociación Gremial de Administradora de Fondo de Pensiones afirman que los primeros pagos podrían estar a partir del jueves 17 de diciembre bueno y después de este primer bloque de noticias vamos a ir a una pausa comercial y regresamos estamos presentando Milodón TV Noticias Minimarket Pachamama Pachamama 1684 contamos con abarrotes lácteos congelados roticería bebidas licores útiles de aseo pan fresco todos los días sección carnicería contamos con caja vecina donde puedes efectuar tus pagos de boleta depósitos transferencia retiro de dinero y recargas trabajamos con todas las tarjetas de crédito y red compra atendemos con todos los resguardos sanitarios para cuidar a nuestros clientes y personal horario continuado de atención de lunes a sábado de 9 a 20 horas domingo cerrado todo en un solo lugar Minimarket Pachamama Pachamama 1684 Supermercado Aldino el almacén más antiguo de Puerto Natales los espera en Sarmiento 1671 gran variedad de productos abarrotes licores roticería variedad en carnes frutas verduras y bebidas galletas cereales destacamos nuestra panadería artesanal Pan y Pan todo lo que la dueña de casa necesita lo encuentras en Supermercado Andino además cuidamos la salud de nuestros clientes respetando los protocolos sanitarios horario de atención de lunes a domingo de 9.30 a 20.45 horas si de economía se trata Supermercado Andino y no hay más Servicios Funerarios San Silvestre una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad contamos con una amplia experiencia y dedicación modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles como empresa realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria San Silvestre estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio les esperamos en O'Higgins 770 simplemente cuente con nosotros Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 y su nuevo local de Burmes esquina Ricardo Kruger gran variedad en cortes en vacuno cerdo y capón posta lomorizo y vetado costillas cazuela oso buco en roticería pollos y gallinas chorizos regionales longaniza y costillera ahumado y ankiwe destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados y al vacío de nuestra propia elaboración atendido por sus propios dueños Pamela y Rodrigo siempre con excelentes precios trabajamos con transporte de carga compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 y su nuevo local de Burmes esquina Ricardo Kruger Servicio Cahuasca Sanidad ambiental y control de plagas Empresa 100% natalina con amplia experiencia en servicios de desinfección sanitización deserratización y desinsectación para el sector público privado y domiciliario entre nuestros servicios destaca la implementación de nuestro programa de contingencia COVID-19 que consiste en asesorar en la implementación y ejecución de los protocolos para su empresa a través de la venta de productos como nebulizadores generadores de ozono box de sanitización UV máscaras de rostro completo y mucho más Servicios Cahuasca somos profesionales a su servicio llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 569 9480 6416 y más 569 3557 9668 o escríbanos a servicios cahuascar arroba yahoo punto com estamos presentando milodón tv noticias bueno y después de esta pausa comercial el hospital de puerto natales realiza un llamado a donar sangre ya que se ha visto una importante caída de los donantes de sangre durante esta pandemia que importante poder colaborar con esta iniciativa pero más información en la siguiente nota una significativa disminución de donantes altruistas se ha visto reflejado a lo largo de todo el país producto de la pandemia del coronavirus y en la provincia de última esperanza no ha sido la excepción es por ello que la unidad de medicina transfusional del hospital de natales hace un llamado a la comunidad a donar sangre para así garantizar el stock y cubrir las diversas necesidades de la población para el proceso de donación la primera etapa consiste en el llamado para el agendamiento de hora luego una vez obtenida su hora hay que pedir el permiso que consiste en el número 13 en la plataforma de comisaría virtual una vez obtenido este permiso debe acercarse a las dependencias del hospital y dirigirse a la UMT del laboratorio que está en el piso menos uno que puede consultar llegando informaciones es importante que el donante al venir a donar sangre cuente con su cédula de identidad u otro documento que nos sirva que puede ser una licencia de conducir un pase escolar además se debe recordar que el donante no puede venir en ayuno debe haber comido por lo menos tres horas antes de la donación para continuar la gente de informaciones la dirigirá a la UMT del hospital que se encuentra situada en el piso menos uno en donde será atendido por un tecnólogo médico en primera instancia quien realizará un examen físico en el cual medirá presión arterial temperatura nuevamente además de la hemoglobina y grupo sanguíneo una vez terminado el examen físico el tecnólogo médico realizará una entrevista en el cual se abordarán temas generales estado de salud general y conducta de riesgos este tecnólogo médico evaluará si este donante está apto para donar sangre o no importante tener en cuenta los prerequisitos de donación que consta de ser mayor de 18 años hasta los 60 años pesar más de 50 kilos no haber bebido alcohol no tener conducta de riesgo no haber tenido hepatitis sobre los 12 años en el caso de haberse realizado un tatuaje perforación o acupuntura puede venir a donar luego de los 8 meses de realizado este luego de esto viene el proceso de donación en el cual se extraerán aproximadamente 450 ml de sangre en un periodo no mayor de 10 minutos el paciente post donación debe guardar reposo de por lo menos 10 minutos en este periodo de tiempo se le medirá nuevamente la presión y se corroborará que el paciente se encuentra en buen estado para que se retire del hospital dentro de las recomendaciones post donación de sangre se recomienda ingerir abundante líquido sobre todo las primeras 4 horas no realizar trabajos pesados hasta por lo menos 2 horas después no realizar ejercicio físico durante el día no consumir alcohol ni fumar si se va a manejar vehículos motorizados esperar unos 45 minutos dentro de la última instancia de la donación el donante tiene la instancia de poder decidir si su sangre es segura o no para ser entregada a otra persona esta decisión es confidencial en donde el donante deposita una vez llenado este papel en el buzón de autoexclusión en el caso de la donación de un paciente COVID debe esperar tres meses luego de la alta médica la tecnólogo médico jefa subrogante del servicio de laboratorio Gisleandi Fuentes explicó en el hospital se extremaron las medidas de seguridad por lo mismo es que el donante debe previamente agendar su hora al número más 569-41-34-3191 o al mesón central del mismo hospital o también al 612-45-2000 de lunes a viernes desde las 14 horas a las 16.30 horas donde se le otorgará su hora la cual consiste en 30 minutos exclusivos para un solo donante y así no agrupar gente bueno continuamos con más noticias de Milón TV ya sabe canal 46 de TV Red el mismo reitera esta advertencia a los postulantes a vivienda a tener cuidado con los falsos asesores el Ceremi de Vivienda y el director del Serviu realizaron este llamado así que vamos a ver la nota el Ceremi de Vivienda y Urbanismo José Miguel Orcos y el director regional del Serviu Duvalio Pérez Ruiz hicieron el relanzamiento del programa nacional de fiscalizaciones de Caché e hicieron un llamado a los postulantes y a la ciudadanía en general a no caer en las estafas relacionadas a los denominados asesores de grupos de vivienda así lo señaló el Ceremi del Ramo José Miguel Orcos efectivamente estamos preocupados y hoy día lo hemos convocado los medios para señalar a todos nuestros postulantes que no es necesario pagarles por las inscripciones de vivienda nosotros tenemos un sistema que está inserto en el Serviu cada postulante a vivienda no requiere pagarle a terceras personas para su inscripción de vivienda las inscripciones a vivienda en el Serviu son absolutamente gratuitas no es necesario pagarle a nadie para obtener una vivienda este es un proceso normal que se hace en los Serviu de inscripción de vivienda con los documentos que normalmente se entregan vía internet por lo tanto hacemos un llamado reiterativo para que las familias que necesitan postular de vivienda no le paguen a terceras personas por algún trámite que ellos quieran hacer hoy día estamos reforzando nuestro compromiso con la comunidad en un programa que se llama TKH2 el TKH1 significa la fiscalización de la ocupación de una vivienda y el TKH2 significa que estamos dando acompañamiento a las familias que necesitan una vivienda y señalarles que no es necesario una vez más pagarle a terceras personas para hacer su trámite de obtención de una vivienda así que les agradezco esta oportunidad de difundir nuevamente este programa para decirles a cualquier persona a cualquier familia que necesite postular de vivienda que no pague a terceras personas para hacer ese trámite los trámites son en el Servio y en el Ministerio de Vivienda absolutamente gratuitos Seremi entonces habría terceras personas que estarían cobrando por este servicio cuál es el perfil de ellas cuál es su método para operar para que estas personas puedan prevenirlo en caso de hay que tener presente que la angustia por obtener una vivienda muchas veces hace que las familias piensen que pagándole a una tercera persona pueden conseguir rápidamente una vivienda y eso no es verdad las familias que necesitan postular pueden acercarse tanto a las entidades patrocinantes municipales que estamos en toda la región con estas entidades o también a las oficinas del Servio o llamados telefónicos o vía internet para inscribirse a postular a una casa no es necesario pagarle a nadie hemos sabido que hay algunas personas inescrupulosas que están formando grupos y que a través de un de un pago se les dice que van a obtener rápidamente una vivienda y eso no es cierto cuando estas personas estos estafadores son encontrados ¿el Ceremi hace algo? si evidentemente si nosotros tenemos una denuncia formal de alguien que está cobrando les rogaríamos que se acerquen a las oficinas de la Ceremi o del Servio o un llamado telefónico o una información para nosotros hacer las denuncias correspondientes a los tribunales de justicia aquí no se puede jugar con la aspiración y la necesidad de las familias magallánicas de obtener una vivienda nosotros damos todo el apoyo para que estas familias puedan postular sin pagar ni un peso a una vivienda que es lo que ellas necesitan ¿Han habido algún caso que ustedes hayan hecho alguna denuncia de alguna estafadora? Años atrás hicimos unas denuncias este año no hemos recibido denuncias formales pero por eso por lo mismo estamos haciendo una advertencia para que las familias no incurran desesperadamente pensando que alguien una tercera persona por pago de algo por dinero le van a entregar a una casa ¿Cuáles son realmente los consejos para que las personas eviten estos fraudes? Los consejos son muy simples las familias que necesitan postular una vivienda pueden acercarse o a través de internet o llamado telefónico al Ministerio de la Vivienda a la Ceremi o al Servio informarse con respecto a qué requisitos necesitan por lo tanto es muy fácil no se requiere pagarle a nadie para obtener una casa El director regional del Servio Duvalio Pérez detalló la forma de cómo es el proceso regulatorio de las agrupaciones de vivienda También complementar el hecho de que cuando se conforma una agrupación saca una personalidad jurídica en la municipalidad y se conforma su presidente su secretario y su tesorero que conforman la directiva de esa agrupación para evitar también el hecho que aparezcan asesores informales que están asesorando a los grupos habitacionales nosotros tanto Servio las entidades patrocinantes la Ceremi solamente va a recibir a los presidentes de estas agrupaciones y eso lo establece el decreto el decreto 49 que regula tanto las entidades patrocinantes como las agrupaciones de vivienda en el sentido de que el presidente el tesorero el secretario tiene que ser postulante a la vivienda su único fin también es obtener la casa propia y por eso los asesores externos que quieran comunicarse con nosotros tienen que cumplir con este requisito o sea nosotros no vamos a recibir asesores que está asesorando a la agrupación tanto aquí directamente tiene que venir la directiva que está constituida y que cumple con los mismos requisitos para cualquier postulante ¿Cómo la gente puede asegurarse de que estas entidades patrocinantes son las correctas si no están haciéndose pasar por otras? Bueno las entidades patrocinantes hoy día que están operativas y que están trabajando tanto públicas como privadas son las municipalidades como lo dijo recién el Seremi y a su vez también el Serviu que es el que entrega recomendaciones pero también está Salfa hoy día se suma la entidad patrocinante Epcosur está Juan Carlos Fauré y Paz Boyarzur que están trabajando hoy día en Punta Nena siento que hay otras pero efectivamente son las que hoy día están trabajando con las agrupaciones la idea ellos son las que dan las comunicaciones oficiales y a estas entidades patrocinantes nosotros les pagamos para que hagan todo el proceso de agrupación no hay un externo cierto que efectivamente cobre o pague para esa labor se les paga la entidad patrocinante para que haga los grupos para que le haga los proyectos le haga las presentaciones entonces uno tiene que ir a estas entidades patrocinantes reconocidas la idea que no hay un cobro y no hay un asesor que sea intermedio entre la agrupación y la entidad patrocinante aquí los representantes son los dirigentes que son los que están incluidos en la personalidad jurídica para que los pueda representar para evitar fraudes siga estos consejos al iniciar el proceso acérquese a las oficinas del Serviu para informarse correctamente de las modalidades de postulación y sus requisitos no lo olvide la información que entrega MIMBU y los Serviu de cada región es la segura la postulación a los subsidios habitacionales es gratis nadie te puede cobrar el subsidio no se vende ni se consigue para obtenerlo es necesario postular en el caso de las postulaciones colectivas si te piden ahorro adicional para mejorar el proyecto habitacional en el que participas debes depositarlo en tu cuenta de ahorro para la vivienda ten en cuenta que en las postulaciones colectivas los gastos asociados a la escritura se cancelan a la entidad patrocinante quienes deben rendirlo ante los beneficiarios del subsidio solo te pueden asesorar entidades patrocinantes que tengan convenio vigente con MIMBU en las postulaciones colectivas los socios o integrantes de las agrupaciones o comités eligen un determinado número de dirigentes quienes actúan como representantes legales en las postulaciones colectivas los socios o integrantes de la agrupación o comité eligen a un determinado número de dirigentes quienes actúan como representantes legales para postular colectivamente es necesario que cada comité tenga un proyecto asociado ojo al evaluar los terrenos no todos sirven para construir proyectos habitacionales continuamos esta noche con más noticias la unidad móvil concurrió este martes a un llamado de emergencia por el desprendimiento de una plancha de zinc en un conocido local comercial vamos a ver la nota en la tarde del martes 15 de diciembre la unidad móvil de Marco Castro concurrió un llamado de emergencia por desprendimiento de una plancha de zinc en el muro cortafuego de una tienda ubicada en Bulnes Esquina Baquedano les comentamos que se recibió un llamado de emergencia al cuerpo de bomberos producto nuevamente del desprendimiento de una de las latas de este cierre perimetral que tiene o muro cortafuego que tiene en este caso comercial Chelech aquí en Bulnes con Baquedano como pueden apreciar ahí es de alto riesgo de que esto se desprenda y pueda caer a las personas a los transeúntes que están circulando en el lugar es por ello que bomberos lo más seguro va a proceder a cerrar el perímetro producto de esta plancha que se desprendió está a punto de caer justamente cercano a donde estamos nosotros así que nos están pidiendo ahí que nos movamos ya que es de alto riesgo para las personas que van circulando por calle Bulnes estamos en estos momentos como les comentaba justo en las afueras de la tienda comercial Chelech aquí en Bulnes con Baquedano ya esta es la situación que se está viviendo en estos momentos en este lugar estas planchas de este muro cortafuegos está ya desprendiéndose la plancha sin como ustedes pueden apreciar está a punto de caer a este costado ya bomberos están procediendo a comenzar a cerrar el perímetro para evitar la circulación de vecinos que están en este momento haciendo sus compras aquí en el centro de Puerto Natales esto ya no es nuevo esto ya es una tercera vez si bien por lo menos lo que hemos cubierto nosotros es la segunda la cual la vez pasada ya era un muro de mayor magnitud que también era hecho con metal comb y planchas de zinc ahora ya no está esa parte de la que se desprendió la vez pasada pero aunque esta la que está procediendo un cierto bombero tratar de sujetar ya que evidentemente se está desprendiendo nuevamente la situación ya está siendo trabajada por personal de bomberos quienes están tratando de sostener no cierto estas planchas que se están desprendiendo de este muro corta fuego estamos de regreso como todos los días también Julio César Mancilla conversa con diferentes invitados en esta ocasión estuvo el gobernador Raúl Suazo quien comentó sobre avances en temas de vivienda sobre el desarrollo del sector de pesca la declaración de zona de rezago para Puerto Edén el bono COVID entre otros temas vamos a ver a continuación en el matinal arriba a la mañana el gobernador de la provincia Raúl Suazo realizó un balance de los logros año 2020 señalando grandes avances en materia de vivienda este tema se reactivó eso es muy positivo comenzó a correr esta lista muy conocida por los grupos de vivienda que se le llama el mismo Conecta donde hay distintas agrupaciones que llevan históricamente mucho tiempo ahí también conformada esta lista que estuvo mucho tiempo frenada sin movimiento alguno hoy día se comenzó a descongestionar y eso le ha ido dando tiraje a que en la medida que los grupos van accediendo a los subsidios ya esto va moviendo la nómina y los otros grupos pueden ir postulando los llamados y se van adjudicando también entonces en ese sentido se ha ido avanzando este es un año importante que quizás evidentemente por la contingencia de la pandemia al COVID y todo lo que hemos experimentado no ha sido tan impactante como lo debería haber sido pero todas estas familias están muy contentas hoy día se han visto beneficiadas directamente este año partimos con la construcción que ha ido avanzando del loteo San Pedro Centenario esto permitió que dos grupos ya avanzaran en esta nómina luego ya las agrupaciones de carácter y de contexto indígena de vivienda que en Natalia son tres las que tenemos conformadas actualmente que estaban históricamente en el mismo Conecta luego de que San Pedro y Centenario pudieron avanzar ellos pudieron avanzar también en lo que es la conformación de toda la organización de la demanda y postular a los llamados grupos que históricamente ya han mucho tiempo esperando esta oportunidad afortunadamente adjudicaron eso es muy bueno adjudicaron estos tres grupos que van a estar emplazados detrás del hospital ahí por la avenida España detrás del hospital hay un terreno de 3,5 hectáreas que va a beneficiar directamente a este grupo de familia entonces eso es muy buena noticia y ellos entran afortunadamente en una metodología del Servio nueva innovadora que en la región es muy importante porque a diferencia de los grupos antiguos en la nueva metodología los grupos adjudican el subsidio luego pasan por el CORE y se ahorran un año en tramitación el CORE financia lo que el subsidio no cubre y ya se puede licitar la empresa que vaya a construir y ya en el primer semestre del 2021 la hora debe estar comenzando porque se ahorra todo el tema administrativo que es muy engorroso en el sistema tradicional que lamentablemente tuvo que experimentar las agrupaciones que se conoce que están en Cajicodó que afortunadamente ya cuentan con la empresa constructora entonces como te digo Centenario, San Pedro ya avanzaron están construyendo sus viviendas las agrupaciones de tipo indígena que son Aguala, Laies, Cabezca Huillantú y Cajicastestial esas tres agrupaciones ya adjudicaron tienen los subsidios en mano solo falta pasar por el CORE y en el primer trimestre ya comenzar a construir sus casas Cajicodó que es un tema emblemático que ellos estaban en la dinámica anterior del Serviu que era súper engorrosa y de mucho trámite burocrático ellos lo sufrieron bastante porque durante mucho tiempo la licitación se cayó de la empresa que iba a construir las viviendas pero positivamente este año también se pudo lograr que eso se solucionara ellos ya adjudicaron con una empresa constructora que ya tomó posesión del terreno se están haciendo las adecuaciones del terreno porque hay un muro perimetral que se tiene que construir también para generar todas las adecuaciones medioambientales de protección de las mismas viviendas que ya existen ahí de los vecinos del sector esto está en la prolongación de la avenida España así que muy bien también por ello y sabemos que hay otros grupos como esto se ha ido moviendo que ahora están trabajando para llegar al llamado de subsidios de fin de año también así que son muy buenas noticias yo creo que esa ha sido una noticia importante en la cual se pudo avanzar que durante mucho tiempo en Natales no se pudo avanzar pero afortunadamente ahora sí y tenemos el orden de cerca de las 700 casas que se van a poder construir gracias a estas gestiones que se han ido realizando y a todo este trabajo que ha sido de largo aliento así que yo creo que en ese sentido el balance ha sido positivo porque se pudo avanzar mucho dentro de los avances destacados pese a la emergencia sanitaria producto de la pandemia el gobernador agregó lo tenemos en Puerto Edén también este año fue muy importante Puerto Edén fue declarada zona de rezago eso significa que va a haber un plan especial concreto para Edén que ya está pasando por toda la tramitación y documentación necesaria esto se genera un decreto presidencial es decir que más allá de los gobiernos de turno que puedan existir esto ya queda este plan instalado y tiene metas asociadas son ocho años al orden de cerca de los dos mil millones de pesos por año para poder invertir en la localidad y esto es muy muy importante porque se trabajó junto con la localidad con la mesa territorial que existe en Puerto Edén históricamente Edén ha tenido muchas demandas que no han sido bien respondidas en muchos casos y que no han generado la satisfacción de los vecinos y vecinas que viven allá este plan de rezago entre otras cosas muy importante va a poder dar una solución por ejemplo definitiva al tema de la energía o la electricidad el abastecimiento de la localidad y otro tema muy muy importante que es la generación del alcantarillado Edén para poder lograr un salto importante en el desarrollo de la localidad el alcantarillado es muy muy importante porque le va a generar las condiciones sanitarias también para poder generar distintos emprendimientos que hoy día no cuentan con resolución sanitaria o autorización de la autoridad por no contar con el alcantarillado ni el agua correspondiente entonces esta solución que se pueda generar a través del plan de rezago es muy importante y esa gestión también se realizó durante este año y se está materializando y como te digo ya solo falta el decreto pero ya es una realidad y el próximo año comenzarían ya el diseño de estos proyectos que se van a materializar dentro de este plan maestro en el fondo de 8 años para la localidad de Puerto D la verdad que como te comentaba recién el balance dejando un poco el capítulo aparte del COVID el COVID es un capítulo aparte una historia distinta que evidentemente ha golpeado y ha afectado a la provincia a la comuna a la región completa pero especialmente hoy día a la medida que la pandemia ha ido avanzando y evolucionando se ha ido complejizando también recordar que es una pandemia y por lo mismo la estadística mundial que ha golpeado a las mayores sociedades del mundo a las más desarrolladas también y golpeó también fuertemente nuestra región y nuestra comuna esta historia comenzó en marzo evidentemente las necesidades son muy complejas pero se han generado muchas acciones afortunadamente en nuestra comuna el tema del desarrollo de la pesca artesanal se pudo generar todo lo que fue el erizo la centolla con todas las complicaciones que hubieron se pudieron generar y también es importante porque es un polo de desarrollo económico el turismo está muy golpeado hoy día porque evidentemente el mundo está golpeado la capacidad de generar este emprendimiento es muy difícil y compleja la fase que contamos es muy dura también se ha ido avanzando hoy día ya vamos a tener anuncios concretos de poder superar esta fase que ha sido extensa larga la cuarentena eso es verdad todos queremos salir de la cuarentena se está trabajando para generar las coaliciones para salir de aquello el comercio se ha podido desarrollar en Natale con todas las limitaciones y complicaciones posibles se va a poder desarrollar mucho mejor evidentemente en la segunda fase que es la que todos queremos alcanzar para que la generación de recursos económicos y dinamismo del comercio se dé pero hay que seguir avanzando en ese sentido afortunadamente estos últimos días hemos tenido indicadores que van a la baja eso es bueno como es tan dinámica la pandemia a veces vamos conociendo días muy buenos otros días no tan buenos porque la verdad es que todos tenemos que a qué aportar nosotros como autoridad evidentemente el mundo privado mucho también para cuidar a sus trabajadores evitar la presencia de los focos que puedan generar brotes también eso es muy importante y el autocuidado que todas las personas puedan tener porque eso hoy día yo creo que es la clave también y así poder manejar las dinámicas que tiene esta pandemia que nos permitan ser sujetos del anotamiento cuarentena que es lo que todos queremos afortunadamente estos días como te he contado hemos ido a la baja la ocupación hospitalaria ha sido menor que a otros tiempos también y estamos todos expectantes de lo que pueda ocurrir durante estos próximos días respecto a los anuncios de manera concreta lo que tenemos hoy día es que mañana el toque de queda partiría a las 22 horas ya no a las 20 horas también era una medida positiva para el comercio porque el comercio estaba muy angustiado en términos de que a las 20 horas era muy temprano y a las 6 muchos ya estaban cerrando no podían atender no podían atender a las personas que estaban saliendo del trabajo entonces ya a las 22 genera un cambio ahí distinto recordar también que dentro de las medidas sociales que se están generando tenemos hoy día el pago del IFE o sea la verdad del bono COVID que en el fondo beneficia a todas las personas que fueron sujetos del beneficio del IFE automáticamente a partir del 21 de diciembre todas las familias que fueron beneficiadas del IFE Natales van a ser sujetos de este beneficio del bono COVID que en la provincia o en la comuna más bien dicho por haber estado en cuarentena durante la última semana de noviembre se traduce en 55.000 pesos por persona que se encuentre reflejada en el registro social de hogares acá en Natales son 5.320 entiendo o 5.380 los beneficiarios de esto que no es un número menor así que eso es importante también y está toda la entrega del proceso de entrega de canastas que se está llevando adelante con el municipio que durante este mes van a ser 3.500 canastas que también se suma al proceso de todo lo que se pudo legislar y avanzar estos acuerdos nacionales en el fondo con la entrega del segundo retiro del 10% entonces han ido cosas que se han ido generando lo que sí tenemos que avanzar en lo otro porque lo que queremos todo es salir de la cuarentena se despidió agradeciendo y señalando que ojalá podamos salir lo antes posible de esta cuarentena ya culminando el segundo bloque de noticias vamos a ir a una pausa comercial y regresamos estamos presentando Milodón TV Noticias ya conoces el servicio de delivery de carnes natales agréganos al whatsapp de pedidos más 569 3940 5292 preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa también nos puedes visitar en nuestros locales de Baquedano 363 y O'Higgins 599 cumplimos con todos los protocolos sanitarios para cuidar la salud de nuestros clientes llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica exquisitos menús todos los días y si le faltó algo más contamos con abarrotes productos congelados lácteos y mucho más recuerde que puede utilizar nuestros servicios delivery más 569 3940 5292 carnes natales mercado patagónico minimarket Pachamama Pachamama 1684 contamos con abarrotes lácteos lácteos congelados roticería bebidas licores útiles de aseo pan fresco todos los días sección carnicería contamos con caja vecina donde puedes efectuar tus pagos de boleta depósitos transferencia retiro de dinero y recargas trabajamos con todas las tarjetas de crédito y red compra atendemos con todos los resguardos sanitarios para cuidar a nuestros clientes y personal horario continuado de atención de lunes a sábado de 9 a 20 horas domingo cerrado todo en un solo lugar minimarket Pachamama Pachamama 1684 supermercado Andino el almacén más antiguo de Puerto Natales los espera en Sarmiento 1671 gran variedad de productos abarrotes licores roticería variedad de carnes frutas verduras y bebidas galletas cereales destacamos nuestra panadería artesanal pan y pan todo lo que la dueña de casa necesita lo encuentras en supermercado Andino además cuidamos la salud de nuestros clientes respetando los protocolos sanitarios horario de atención de lunes a domingo de 9.30 a 20.45 horas si de economía se trata supermercado Andino y no hay más Tienda Isabela Nails ubicada en Teniente Serrano 397 Puerto Natales te invita a hacer tus compras navideñas aquí encontrarás maquillaje excelentes tratamientos para el cuidado del cabello productos de cuidado facial corporal y accesorios y gift card para regalar trabajamos con todo medio de pago y sin sorprender en esta navidad visita Isabela Nails o solicita tus productos al más 569 9153 8956 contamos con servicio delivery llámanos al más 569 9153 8956 Tienda Isabela Nails Teniente Serrano 397 Puerto Natales Atención ofertas en Superfruit Cerveza importada Choffer Hoffer 1.090 pesos Alimento para mascota Cachupin 15 kilos 10.500 pesos Comfort Elite Ultra 1.990 pesos Nescafé Tradición 3.990 pesos Telipton Las 100 bolsitas 2.990 Fideos Sanremo y Salsa Alquetti 1.990 pesos Detergente Magimatic de 1 kilo 820 pesos Pack de Pomarola 6 unidades 2.680 pesos Toallitas Haggis 880 pesos Jabón hipoalergénico Giselle 3 unidades por 1.490 pesos T-Club 2.290 pesos Lomitos de atún al agua y aceite 990 pesos Tuco de carne 890 pesos Superfruit 100% natalinos Condominio Natales de Inmobiliaria EPCOM OM Corp Ubicado en Avenida Costalera Pedro Montt Esquina Yungay Es un proyecto habitacional turístico y con identidad local que busca rescatar la historia de Puerto Natales Ofrece grandes comodidades y espacios en un entorno único y en un ambiente acogedor Sus edificios de solo 4 pisos más mansarda tiene departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios de 35 a 89 metros cuadrados cocinas equipadas calefacción central ventanas de termopanel parrillas a gas en las terrazas según modelo de departamento ascensor piscina cubierta y climatizada sala multiuso quincho y estacionamientos cotiza online en www.condominionatales.cl o escríbenos al correo marcelamiranda arroba propiedades arecheta.cl o solicita asesoría al teléfono más 56 9 93 25 38 01 o al más 56 9 83 83 15 67 consulte su modalidad de pago del pie con tarjeta de crédito condominio natales de inmobiliaria EPCO OM Corp construye EPCO y vende Arecheta Propiedades Supermix siempre pensando en los natalinos porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas en nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita sección hogar y decoración aseo y limpieza productos congelados lácteos bebidas y licores frutas y verduras de temporada aproveche nuestras ofertas y promociones todos los días Supermix Carlos Ibáñez 1652 estamos presentando Milodón TV Noticias después de esta pausa comercial estamos de regreso como todos los días con el reporte regional que nos entrega el Ceremi Subrogante de Salud Eduardo Castillo quien informó 52 casos de COVID-19 en la región de Magallanes 41 son de Punta Arena 8 de Puerto Natales y 3 de Porvenir vemos algunas cifras para el día de hoy de acuerdo al sistema EpiVigila hoy se reportan 52 casos nuevos 41 de Punta Arena 8 de Puerto Natales y 3 de Porvenir así Magallanes registra a la fecha un total de 15.743 casos positivos las muestras reportadas corresponden a 515 exámenes analizados y un 33% de los casos encontrados fueron a través de las búsquedas activas por lo mismo hacemos un llamado a la comunidad quien no tenga síntomas a asistir a los operativos gratuitos que se realizan en Pultarenas Puerto Natales Porvenir y Puerto Williams es importante que las personas que tienen síntomas concurran en las primeras 24 horas a los establecimientos de salud EpiVigila indica que Magallanes tiene hoy 496 casos activos 15.022 personas recuperadas y 219 fallecidos específicamente respecto a casos activos Punta Arenas tiene 355 Puerto Natales 91 y Williams 32 en cuanto a exámenes desde el inicio de la pandemia ya se han realizado 99.465 exámenes tenemos una positividad acumulada de 11% y diaria de un 10% En cuanto a hospitalizados en Magallanes hay 192 personas hospitalizadas y de ellas 50 son positivos a COVID-19 39 están en Punta Arenas 8 en Puerto Natales y 3 en Puerto Williams 25 pacientes se encuentran en aislamiento En el Hospital Clínico de Magallanes hay 17 pacientes en UCI 8 en UTI 12 con ventilación mecánica invasiva y también hay 12 pacientes que se encuentran en tratamiento de cánulas de alto flujo El porcentaje de pacientes hospitalizados con COVID corresponde a un 26% del total de hospitalizados El Servicio de Salud Magallanes informa que la ocupación de camas críticas es de un 72,2% y la ocupación de ventiladores de un 35% En cuanto a fiscalizaciones ya llevamos 64.151 inspecciones realizadas en domicilio de COVID positivo y contactos estrechos y 523 sumarios durante todo este periodo de pandemia Y en residencias sanitarias hay 142 personas haciendo uso de estas y quedan disponibles 129 habitaciones El mensaje entonces lo reiteramos para toda la comuna de puntarenas Mañana iniciamos el paso 2 tenemos todos la responsabilidad de cuidarnos no solo para no retroceder nuevamente a cuarentena sino para seguir avanzando al paso 3 y lo siguiente Ya casi culminando Milón TV Noticias y como todos los días vamos a conocer el reporte del tiempo para la provincia de Última Esperanza Para el jueves 17 de diciembre según la dirección meteorológica de Chile Puerto Natal se encontrará nublado con chubascos débiles y viento noreste de hasta 50 km por hora Temperatura máxima probable 13 grados Temperatura mínima probable 5 grados Mientras que en la comuna de Torres del Paine se encontrará nublado con chubascos débiles y viento débil Temperatura máxima probable 10 grados Temperatura mínima probable 3 grados Bueno y no puedo dejar de agradecer su compañía y sintonía incondicional Nos volvemos a encontrar mañana con más noticias y ya saben si quieren volver a ver el noticiero a partir de mañana a partir de las 12.30 ya está disponible también en Milón TV Canal 46 Sigan nuestra compañía con toda nuestra programación que tengan una muy buena noche Milodón Comunicaciones presentó Milodón TV Noticias por Milodón TV Canal 46 de TV Red Radio Milodón 101.9 Puerto Natales 97.3 Porvenir y Punta Arenas Radio Recuerdos 94.3 FM y Fanpage Milodón FM Natales Fís hardened ál